Hoy estamos en el colegio Abel Rodríguez Céspedes instalando el primer taller de trabajo con los maestros y maestras de este colegio, con los directivos docentes para desarrollar el proyecto, el ideario pedagógico de Abel Rodríguez Céspedes. El día de hoy tenemos un contacto, el primer contacto con el IDEP. ¿Qué pasa acá? Que nos queremos pensar la educación de una manera innovadora. Toda la parte del IDEP nos va a ayudar a nosotros a formar nuestro PEI que está en construcción y todo lo referente a nuestro currículo y a nuestras nuevas pedagogías y nuestras formas de pensar la educación. El proyecto educativo institucional irá ajustándose a medida que vayamos avanzando en este proceso de interlocución con el equipo profesoral. Se irá registrando la manera como los mismos docentes van a determinar la organización de los ciclos. Es muy gratificante, es emocionante pensar en que este grupo de docentes nos ayuda a construir este proyecto en conjunto con los padres de familia y los estudiantes a quienes estamos vinculando naturalmente a este proceso. Espero construir un colegio humano desde el ser de los niños, niñas y jóvenes que están inmersos en la institución educativa, dándole espacio al ideario del profe Abel Rodríguez de campos de pensamientos y ciclos. Estudiantes fortalecidos en sus sentimientos, en su saber, definitivamente van a crecer muchísimo más, van a tener como más motivación para aprender. Estamos en un país que tiene un conflicto vigente, un conflicto que debemos conocer, entonces creo yo que empezar a conocer al otro a partir de su realidad hace que estemos inmersos en esta sensibilización. Eso es lo que nos proponemos hacer con el colegio, no pensando únicamente para la localidad en Gatiba, ni únicamente para la ciudad de Bogotá, sino que queremos que este colegio sea un referente para el país. Trabajar con los maestros, como ellos lo expresan, para hacer de este colegio el mejor colegio de Bogotá. Quieren hacer proyectos de innovación, quieren hacer semilleros de investigación con los estudiantes y trabajar en redes de maestros.